Tiene el gorro lleno de cenizas porque acabo de salir de la fragua Bueno, voy a aprovechar y les voy a presentar este video Ya está de noche, como ven, yo siempre trato de trabajar en la tarde, noche en la fragua por el calor La fragua de carbón es muy, muy caliente y bueno, hay que tratar de tomar mucha agua hasta protegerse bastante bien Y así que bueno, voy a presentarle este video, me acabo de salir del fuego, le voy a presentar este video Es muy simple, es un video, la verdad que es, digamos, forja básica para aquellos que ya han hecho algunos cuchillos Seguramente debe ser algo muy conocido, pero bueno, a algunos a lo mejor de esto les genera algún inconveniente Y se los quería mostrar cómo hacer, en este caso, para forjar un cuchillo cuando yo quiero transportar la punta que tengo del cuchillo hacia el centro La tengo desviada hacia un costado, por ejemplo Voy a dar un ejemplo acá, por ejemplo, yo tengo esta planchuela, bueno, esta no es la que usase, pero bueno, sirve para el ejemplo Como hago yo para esta punta, trasladarla acá al centro Bueno, no hace falta que yo vuelva a hacer un desbaste y la traje, así no, puedo fácilmente trasladarla Golpeando toda esta zona y esta en forma conjunta, más que nada esta, para que estira Calentamos bien toda la pieza, golpeamos y estira esta zona y después esta parte también para que quede más Digamos, cuando esto yo se venga hacia acá, esto se va a hacer como un lomito de camello Por eso vamos a tener que aplastar acá, volcamos acá y acá Y veremos cómo traemos esta punta por acá, se va a alargar y va a venir por acá Y vamos a tener un cuchillo con la forma tradicional Bueno, vamos al video porque con las palabras a veces no se puede mostrar, ejemplificar lo que una imagen nos muestra Ya dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras Vamos a ver si este es el caso Vamos al fuego, vamos al video A ver cómo forjar un cuchillo y transportar la punta hacia el centro cuando tenemos este biselado Sin tener que lo hacemos puro confort Bueno amigos, al video Bueno, ya prendimos la fragua A esta hora que está bajando el sol, es la mejor hora No solo por lo fresco, sino porque se ven los colores en la noche mejor del acero Para los que no conocen la fragua, acá secador de pelo, se le anuló el sistema de aire caliente Y ese es el forzador de aire La fragua está hecha con una llanta, muy simple El forzador está bastante lejos para que no le llegue el calor No lo afecte Bueno, tenemos la fragua El patio, miren Acá, yunque Bueno, si allá van a ver el... Ya sé Hace mucho que no se llenan esas ahí Están esperando Bueno, acá está el... El trabajo de hoy Un poquito de forjado Esto lleva muy poco Por ejemplo este, vamos a tratar de darle una curvatura acá Aplastándolo en esta zona Este es lo mismo Lo vamos a aplastar en esta zona Y vamos a ver la curvatura porque la punta vaya más al medio Pero no mucho más Eso es lo bueno del disco de arado Que tiene muy poco forjado Bueno Esperemos que... Que prenda bien la fragua Mezcla de carbón De coque, muy poco para que ayude a mantener Y madera, leña de quebracho colorado Y algo de madera blanda para que ayude a prender Así que, bueno, cuando prenda ya tengamos la brasa El coque haya prendido para... Empezaremos a trabajar Empezaremos a trabajar Música Bueno, acá podemos ver en cámara lenta, perfectamente como el golpe está en la parte del filo, en la parte delantera del filo, con la idea de que se vaya expandiendo y generando una curvatura y llevando de esa manera la punta hacia el centro del cuchillo. Acá también lo podemos ver, se calienta bien el metal, de día no se llega a ver pero está un color rojo cereza, se ve perfectamente donde golpea el martillo. Música Para lograr esa curvatura que nos va a llevar la punta hacia el centro. Se hace de los dos lados en forma pareja, no hace falta unos golpes muy, muy exageradamente fuertes, sino que cuando está caliente el material son golpes más bien certeros que fuertes. Música Es importante ir golpeando de ambos lados para que la hoja no se curve. En este caso una hoja, un disco grado cóncavo, por eso lo primero la tuvimos que, se enderezó lo primero que se hizo. Y después, bueno, ir golpeando los dos lados para que no se deforme, no se ondule. Entonces, vemos como seguimos golpeando en la parte del filo, en la parte delantera para hacerle la curva, luego se puede golpear en la parte posterior para enderezar un poco el filo. Y bueno, ya enseguida vamos a ver como se, ya cuando la punta está en el centro, vamos a ver que se hace una especie de lomo o jorobita en la parte del lomo del cuchillo. Y esa, bueno, se endereza también golpeando en la parte posterior para darle una forma más acabada al cuchillo. Música Música En este caso usamos una masa liviana, puede ser inclusive un martillo, no hace falta que sea tan pesado, porque como dije recién, no hace falta más que fuerza, precisión. Yo uso esta masa porque estoy acostumbrado a usarla ya, pero podría ser inclusive un martillo, inclusive un poco más liviano. Bueno, en este momento empiezo ya a golpear en la parte del lomo, ya no en la parte del filo, sino en la parte del lomo, un poco en la parte central del lomo para estirar y equilibrar ese lomito que se hace o joroba. Música Fíjense ahí empiezo a trabajar en la parte central, posterior y tratando de equilibrar esa pequeña joroba que se le suele hacer. Música Ahí está, se puede ver bien en la parte que está golpeando. Música Bueno, ya está ya la última parte, ya cuando la hoja tiene la forma que queremos, ya buscamos enderezarla y que quede totalmente recta, lo más recta posible, porque ya de acá va a ser el recocido y ya vamos a trabajar luego el biselado y directamente va a quedar con la forma, digamos, definitiva, así que vamos a dejarla lo más derecha posible. Bueno, acá tenemos ya la hoja terminada, vemos que con esta hoja podemos hacer un filo recurvo o darle directamente un filo normal, tenemos la punta centrada absolutamente con la espiga de la hoja, podemos después hacer un Bowie o un cuchillo clásico creollo, nos sirve para cualquiera de todos los estilos.